...sujetas de estudio para el plan de intervención para el Centro Histórico de Tampico y pues estamos haciendo este recorrido para delimitar esos polígonos e identificar cuáles son las áreas a intervenir y también cómo a futuro esto pudiera integrarse al proyecto del Fuerte de Tampico. Se podría decir que ya es casi una realidad el poder mejorar la imagen del Centro Histórico de Tampico. Bueno, si es una realidad porque ya Conatur va a arrojar todos estos resultados y este estudio el cual esperamos recibir a finales de año los resultados y poder proceder a ir delimitando y a ir priorizando también para eso es este recorrido para ver por qué áreas se van a empezar y empezar a realizar proyectos efectivos por zonas, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser? ¿Por qué se va a intervenir primero y cuáles serán los subsecuentes? ¿Cuándo estará más o menos listos el estudio y el análisis? Esperemos que para finales de año, para diciembre o principios de año y ya en base a esos resultados procedemos a la elaboración de los proyectos ejecutivos y es un proyecto en el cual vamos a participar el gobierno del estado, el municipio y también vamos a involucrar a los dueños o los propietarios de los edificios. ¿A partir del estudio va a salir el recurso o de cuánto se requiere? Sí, o sea, ya una vez que esté todo identificado y que se lleve a cabo la evaluación todo lo que es la factibilidad para la rehabilitación entonces, y derivado del proyecto ejecutivo, veremos los fondos de dónde podemos accesar para poder proceder a la rehabilitación.